Música El pasado 6 de enero comenzó campaña de impuestos sobre las utilidades que está básicamente diseñada para entidades estatales. Dentro de esta campaña también se suman los socios de las MIPIMES que tienen que estar presentando una vez que su institución o su entidad privada esté cumpliendo con la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre utilidades también el socio de la MIPIMES pues va a estar presentando su declaración jurada de ingresos personales por los dividendos obtenidos en el cierre del año 2023. Este año la campaña de utilidades no marcha de la manera que quisiéramos pero ha ido avanzando de manera paulatina a partir de que sale una resolución donde se expone por vez primera que la declaración jurada tiene que estar firmada y tiene que ser presentada de manera digital. La provincia dio una venia, un permiso para que una vez que ya los socios y las entidades tuvieran la declaración jurada ya lista para presentar y pagar pues presentaran a las oficinas siempre con una condición y con el compromiso de que justamente antes del 31 de marzo estuvieran cumpliendo con este deber formal. La provincia en este minuto está al 54% de cumplimiento con relación al potencial identificado. Creo que estamos atrasados y hacemos la convocatoria porque ya justamente el 31 de marzo se cumple justamente el periodo voluntario para el cumplimiento de este deber formal. El que no haya entrado con la declaración jurada pues entonces se va a ver inmerso en la aplicación del régimen sancionador o decreto ley 308 que acompaña la ley 113 del sistema tributario cubano. La ley 113 del 1 hilo de la vicepresidenta Especialista ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.